Por montar cual como es la imagen, ¿sabes? O Nancy, o... ¿sabes? Y aquí están reworking visualmente las... Las per... Vale, lo digo Y creo que hay gato encerrado ahí Vale Creo que hay gato encerrado ahí Un poquito de gato encerrado Pues si pasase eso al edge Demogoron tendría que reworking visualmente Tendrán que cambiar su apariencia Haría un monstruo y ya está Con el mismo poder Es eso Si tuviesen que hacerlo Nancy desaparecería Y cambiaría en el nombre Las cosas Laj Laj, hermano Y Demogoron tendría que reworking a lo visual O sea, no se puede parecer a Demogoron Tendrán que cambiar el nombre también Y me lo intuyo Yo creo que va a pasar eso O sea, se lo tienen callado Porque sabe lo que están haciendo O sea Como lo hagan Como lo hagan gente Es una falta de respeto a la comunidad Porque están Ahora mismo La gente pues Estará pillando el DLC de Stranger Sin ¿Vale? De un precio asequible Imaginad que la empresa Llega el punto de que digan Pues nada Tenemos que cambiar visualmente Demogoron Ya no puede ser Demogoron ¿Me explico? Y eso también En Autun ¿Sabes dónde? En skin Legendarias Steve Jonathan Vaya Demogoron ¿Vale? Y me parece raro Que no lo hayan comunicado Y me estoy rayando Un montón la cabeza Porque joder Demogoron es Demogoron Que sí Que vale Que va a tener el mismo poder Eso no influye en nada Vale Pero Me da pena En verdad da pena O sea La gente está diciendo Ah no pasa nada Pero eso es importante O sea O sea Si no lo han dicho ya En el post Que enseñaron gente Si no O sea Si no han enseñado Eso No han dicho Eso Por lo que Me da la sensación De que no va a influir Nada O sea Vamos a tener Demogoron Tal cual como es Nancy y Steve Y no va a afectar Nada Vale Eso me hace creer Pero hay gato Encerrado Hay Hay gato Encerrado Hay gato Hay un gato Por ahí Encerrado Hay gato Hay gato Hay gato Fue Está haciendo esto y no ha ido nadie a por el compañero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está putocio, ¿no? Ese, ¿no? Creo que se ha perdido un poco la vista, ¿no? Ay, está campeando. ¡Gracias! 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 Madre mía el loop que hay ahí hermano Me voy a despertar, no me gusta estar dormido Pero vamos a despertarnos Perdo muchísimo cuando estoy en la empresaría de Freddy El gen ese de la biblioteca es bueno para repararlo, porque hay bastante... hay bastante ricos. Vamos a la biblio. A la biblio. Buenas tardes, que tal, tío. Como estas? Para cojones, tío. Y ahora despertándote, tío. Un puto reloj, hermano. He vivido tanto. Qué fácil. Vale. Ah, aguanta parrilla. Gracias, tío. Vale. Vamos a intentar llevarnos. Aunque apuramos, ¿sabes? Un poco más lejos de la biblio. No. 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 Un minil. Por favor. Vale. Está haciendo TP ahí, sí. El tío no se cura. Ok. ¿Una copy? Dame rápido. ¿Yis? Ya coge las chases. Esto está yo coge las chases. Ha roto. Vale. He esforzado mucho. Vale. Vamos a hacerle un pull de doble. No vamos a la otra zona del bazo. Quiere hacerme chas. Nada. Vamos a buscar un gen. Y a seguir reparando. El gen de la biblioteca... No sé cuánto estará, tío. Realmente. Pero... ¿Por qué es tan difícil reparar un puto motor, tío? Y yo cuando juego The Killer me vuelan. Este Freddy es muy malo, tío. Está haciendo nada. El tipo es peor. El tipo es peor. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me ha dado eso una hostia, tío? ¿En serio? 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 Yo no puedo reparar dos motores y lopear al asesino. Falta... Falta equipo. Tengo equipo. Tengo equipo, tío. ¿En serio? ¿Eso? ¿Es una putada? ¿Jugar solo, tío? ¿Es una putada el hombre? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?